bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy interesante pero primero mi gente yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de youtube suscríbanse esto es natural este sin edición al natural usted entra se suscribe y activa la campanita recuerden que estamos en el canal 26 de claro el tiz y 22 de aster y el 46 para esa zona del cibao esa zona bella del cibao canal 46 telenor rd recuerden que estamos a las 10 de la mañana todos los domingos tenemos más de 21 mil 400 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones gracias a dios en primer lugar a ustedes yo quiero decir algo importante ustedes van ahí a instagram a la cuenta de visión rdn esa cuenta tendrá vídeo exclusivos de los invitados de visión rdn del programa oficial que nosotros hacemos entonces en la de ariel lara rdn en instagram ahí ustedes verán comentarios personales mío la cuenta está privada la cuenta está privada eso es sólo para los seguidores para ustedes contenidos exclusivos de instagram para ustedes ustedes van allá facebook le van a dar me gusta y cuando le den me gusta entonces porque le digo todo esto porque todos ustedes lo hacen ustedes van allá facebook le van a dar me gusta y van a invitar a su gente a entrar facebook otra cosa ustedes van a escribir aquí abajo como siempre de dónde ven el programa que eso me anima a trabajar yo no pido dinero yo lo que pido que compartan y compartan compartan entonces ahí abajo te va a poner de dónde son y el último favorcito que le voy a pedir que yo sé que ustedes lo van a hacer cuando ustedes estén viendo este programa en vivo me mandan una foto viendo el programa un ejemplo una foto una plasma para viendo el programa que yo sé que los camioneros los salones de belleza ya todo el mundo no ve sea siempre estoy orando por lo que le está pasando a ustedes y al mundo entero y a nosotros con este problema a los cientos de dominicanos de la diápora de toda parte del mundo en realidad hay que hacer una oración unitaria de amor señores vamos a empezar con el comentario las elecciones en república dominicana yo voy a empezar por dos partes para concatenar bien la idea la primera es que la organización mundial de la salud no recomienda aún el levantamiento de la cuarentena lo que indica que cada país tendrá que evaluar los riesgos por sí mismo me explico aquí hay unos caballetes que quieren que se realicen una lesión señores como está el panorama no hay forma de realizar unas lesiones no hay tiempo si te dijera que en junio que en agosto que en abril estamos hablando mentira no se sabe cuándo se pueda realizar porque porque finalice una cuarentena no quiere decir que salga esta pandemia no me siguen entonces no podemos abogar por eso ustedes saben por qué porque seremos y de que todo lo que estoy en el japón que siempre le meto ahora lo voy a llegar todos los comentarios con parábolas internacionales de la historia para para que le lleguen a lo que quiero decir un ejemplo y de que estoy en japón formaba parte de la triple alianza de la alianza del eje del mal con hitler y mussolini y de que todo el ataque que hizo apple harbour fue mandando los kamikaze quién eran los kamikaze personas que se tiraban de avionetas llenos de bombas y explotaban entonces trayéndolo aquí nosotros no podemos volver el pueblo dominicano que se conviertan en kamikazes en ir a votar con esta pandemia porque seré muy de que todo yo todo seré muy de que todo y entonces aquí habrá un eje del mal porque se está mandando la gente a morir literalmente estoy hablando claro no es infundiendo miedo google lo sabe porque todas las indicaciones que doy es que busquen la fuente de la organización mundial de la salud que es el órgano rectora a nivel internacional que rige las pautas y los protocolos en los países para llevar a plenitud como mitigar la pandemia ellos son los que manejan eso porque miren el comunicado a nivel mundial la organización mundial de la salud no recomienda aún el levantamiento de la cuarentena qué quiere decir esto no hay forma aquí en el país sería un abuso sería un atraso sería seríamos y de que todo yo mandando al pueblo acerca a mi casa a morir en una fila porque cada vez que se contagian entonces el nivel de contagio es como un efecto dominó que si se contagia aún y está cerca todo el que está ahí se contagia entonces no podemos llegar a eso es el primer punto el segundo punto que demasiado fuerte es el económico ustedes saben por qué porque la o mc la organización mundial de comercio estima según las estimaciones una caída mundial del comercio entre un 13 y el 32 por ciento este año entre un 13 y un 32 por ciento según la organización mundial de comercio va a caer comercio mundial eso es lo que se prevé según datos internacionales internacionales entonces estamos hablando de algo feo mi hermano algo feo de un 13 a un 32 por ciento la economía mundial caer eso es un colazo colateral a nivel internacional que va a golpear directamente la economía entonces ahí es que voy al otro punto de esto como tú vas a celebrar unas elecciones de dónde va a salir el presupuesto ahora como está el país asumido en esta crisis que nadie esperaba de una pandemia usted venir ahora en los términos económicos porque en un pelliquito que tú le vas a dar producto interno bruto el brazo que tú le vas a meter con todo para llevar eso entonces la chuchería política al reparto político al relajo político esa es la otra parte de la moneda lo económico que se hunde este país se ve en una arena movediza en una arena movediza el cual tú pones el pie y te hunde al subsuelo te hunde underground te hundes te hundes entonces no podemos estar por eso yo leí un artículo de Jim Bertelemín que dice que de esto seguir así fácilmente se prolonga hasta el 2021 yo no lo descarto ahora lo que me gustaría a mí degustar degustar sería que se hiciera el 15 de mayo y que y que y que todo esto se resuelva hoy el 15 de mayo hay elecciones lío que ese no es porque se están haciendo cura y no han llegado a una vacuna no hay una vacuna certificada por la organización mundial de la salud que diga esto es lo que rige todos los países del mundo no lo hay entonces estamos luchando con algo invisible con algo que yo no voy a mencionar el nombre que ya todos saben que es y así que usted quiere mandar a condenar a su pueblo no así no esto no se sabe donde va a parar pero no hay ambiente para hacer elecciones no hay ambiente en otro tema voy con los magos de Berlín qué pasa que te tiran el manto de la ilusión ustedes ven esto se desapareció hacen así mismo en los tiempos de zafra política tú lo ves en los barrios metidos dando recetas esto cuando ganan se desaparecen pero ahora están el doble desaparecido para que nadie le llame la atención de los problemas sociales que ahora se necesitan nosotros en visión RDN responsablemente dimos 200 mil pesos nosotros cuánto han dado ustedes cuánto han dado ustedes políticos ni uno estoy hablando de los políticos de Santo Domingo excepto Manuel Jiménez que lo vi que está haciendo su trabajo no ha llegado bien a la alcaldía y está haciendo su trabajo Luis Alberto Luis Alberto Tejeda Luis Alberto Tejeda está trabajando muy fuerte porque es un hombre que acaba de perder y está tirado a la calle con su fundación que se llama ahora Fundación Luis Alberto Luis Alberto vemos a Karen Ricardo trabajando también la emotiva entre los que puedo ver le he visto a Amado Díaz he visto a Julio de Can entre otros pero no he visto esa gran mayoría de políticos que andaba por todas las casas con las caravanas con el mano a mano no veo ninguno y si hay uno mándeme el reporte que aquí lo voy a decir porque somos responsables lo que queremos es que todo el mundo se entregue en el distrito nacional veo fajado porque yo soy un agente objetivo y coherente por eso gracias a Dios tenemos miles de reproducciones reales y le hemos sobrepasado a programas ya tradicionales a Rafael para familia lo he visto entregado tengo que reconocerlo está caminando el distrito y está yendo a muchos hogares y está mitigando por lo menos en lo económico a la contraria de él a Faride queremos vela en el nacional político que no digan que hace política desde un penjao porque Faride es una mujer muy inteligente muy brillante eso es lo que se dice ahora yo con mis ojos he visto a Rafael Paz no soy de ningún partido político no pertenece a la organización política ni nada entonces señores yo quiero decirle también a los jóvenes de la Plaza de la Bandera no a todos porque hay muchos jóvenes valiosos ahí pero a una gran mayoría de sonidistas que salgan a la calle a dar ni a que sea botellita de agua o a brindar algo o saquen una cuenta y depositen dinero para personas que lo necesitan ya yo empecé con 200 y el que dé yo voy a dar de nuevo entonces yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal Visión RDN se lo digo siempre a los artistas que fueron allá excepto el Alfa que trabajó eh eh apoyó Topopoin apoyó Toxicro apoyó y a los Foque lo he visto apoyando mucho y al mayor han hecho y doctor Natra han hecho un buen trabajo después a los otros artistas los que fueron a brillar a políticos allá fueron a brillar y personalidad de la comunicación vamos unidos en esto no nos dejen solos entonces yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal dejen su nombre ahí abajo y como siempre le digo hasta la próxima